Guendolín, se quiebra mi voz al nombrarte, mi mirar se nubla al recordarte, y pensar que en dos manos, un día tu rostro vi reflejado, en un ramo de flores que compré para ti. Para este día de San Valentín, que tu amor se refleje en un buen detalle, Florería La Rosa de Guadalupe, te ofrece una extensa variedad de arreglos florales, osos de peluche, Florería La Rosa de Guadalupe, atención con calidad y respeto. Estamos ubicados en el 4600 Copper Line en Highsville, Maryland 2784, a un costado de Capitol Plaza, teléfono 301-357-2012, 301-357-2012, 14 de febrero, día de San Valentín, síguenos en Facebook, Florería La Rosa de Guadalupe. Gracias por ver el video.